Instagram, y voy a compartir en un cachito, vamos a hacer la cosa si no está tan cargado. Y acá voy a utilizar, lo voy a abrir mismo del Classroom, para que no haya ninguna duda con respecto a cómo está. No estás mostrando, ¿no? Todavía no. Ahora sí, ahora ven. Esta es la ficha de Transmedia, está simplemente en un... Esto lo hacen ustedes, porque lo que hace generalmente el Drive... ¿Cómo está, Sofí? ¿O bien? Así no va. Bien, bien. ¿Y usted? Bien, bien. Estaba terrible, ¿verdad? Bien. ¿A ven que dice un documento de Google? Sí. Esto es como... Esto es la herramienta nativa, digamos, que tiene Drive, para el caso de estos documentos que son como procesador de texto. Entonces tienen que abrirlo... Después lo pueden descargar, y ahora les muestro, pero... De hecho ya esto, ya creo que lo... Lo traen de otros espacios y demás. Después, como un archivo, uno lo puede descargar. ¿Sí? Lo puede descargar como Word, lo puede descargar en formato ODT, o en TRTF, o PDF, bueno... Textos sin formato. Bueno, bueno, bueno... Una extensión, y otra que después tenga su compu en el programita para abrir. Pero, digamos, lo guardan como Word y listo, o lo trabajan directamente online, que es lo que estamos haciendo acá. Acá... Y fíjense que acá... Tiene ya... Cada uno de ustedes tiene... Como es medio molesto el tema del cuadro... Pero bueno, yo les quería poner un poquito de referencia... Ustedes haciéndole clic ahí... Vienen que una vez que ya se activa la... El mouse, digamos, que está indicando la rayita... Que titila... Ya está, digamos, para editar. Uno puede escribir... Es un cuadro, un cuadro de texto. ¿Sí? Después, si no tienen espacio, ustedes también pueden desde ahí... Lo pueden agrandar, si les hace falta y demás... Y después ponen guardar... Acá dice, acá arriba... Guardar y cerrar... ¿Sí? Y van a ver que... Queda el texto. No es del todo intuitivo... Así que de última... Si se entra a complicar con el cuadrito... Salen del cuadro... Y ponen el nombre de ustedes... Y escriben por fuera... Como si fuera el guberno... El cuadro es un pleno de referencia... Para que cada uno tenga... Si ven que le resulta muy... Monesto... Que es un poco molesto... No es del todo... Como naturalmente... Salen del cuadro... Por fuera del marco... De color... Y escriben... ¿Sí? Bueno, más allá de esta cuestión... Bien técnica, operativa... De cómo escribir y demás... Cada uno tiene su cuadro... Pueden escribir por fuera, ya les digo... Hoy nos vamos a tomar... Dentro del tiempo, digamos... Que hacemos el trabajo... Tener un tiempo para... A esto... Para exponer... ¿Sí? Una reseña cortita... Sintética... Pero que... Que nada... Que tenga esta función... Digamos... De ser muy operativo... Muy claro... En el sentido de... En qué estamos... Por ejemplo... Que comenten... Que expliciten... Que sugieran... Que indiquen... Que orienten... En qué momento... Digamos... De la pieza están... Qué están haciendo con la pieza de la media 1... Qué pensaron para la 2... Para la pieza de difusión... ¿Sí? Nada... Cuando les digo breve... Es porque estamos hablando de... Cuatro o cinco renglones por pieza... O puede ser que... Para las tres... El tema es que quede claro... Cuál es la idea... Qué van a hacer con esa pieza... Obviamente... Qué tipo de pieza es... En qué soporte... ¿Sí? Una mínima idea... Digamos... De lo que es la cuestión narrativa... O sea... Qué están contando con eso... Y... La otra cuestión... Bien importante... Es... También... Muy brevemente... Para que sea muy concreto... Lo que van a decir... ¿Sí? Expongan... Cuáles son los inconvenientes... Que están encontrando... Cada una de ustedes... Ya... Están... Iguales, ¿no? Además... En grupo... O de padres y demás... En estas cinco líneas... ¿Qué problemas son los que se encontraron? Cuando me refiero a problemas... Un problema nunca es... No sé qué hacer... O no sé trabajar... O no entiendo nada... O ese tipo de generalidades... No... Son imposibles de respuesta... ¿No? No hay manera de contestar a algo así... Tiene que ser un problema concreto... ¿Sí? No sabría... ¿Qué aplicación es para trabajar... Tal y tal cosa... No sabría qué... ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para... Trabajar con... Quiero hacer tal cosa... Y no... Pero... Lo más... A nivel de concreción... Y en el detalle... Lo más posible... Y una pregunta corta... Directa... Cosa digamos que... Que se puede dar... También respuestas cortas y directas... ¿No? Entonces... Un poco... Esa es la idea... ¿Sí? A partir de acá... Además... Este documento... Que ya está subido... Que es un enlace... Que ya tiene acceso... ¿Sí? Alguna le pidió... El tema de... De una autorización... De algo para... Para editarlo... Para poder entrar... Porque me contaba... Así que sí... Yo le di todas las... Todas las vueltas previas... Para que eso no pasara... Pero pasó... En el caso de ella... Que pida una autorización... A mí no... Sí... A veces es raro... Por alguna cuestión... De algún... Del sistema operativo... Como está en algunas máquinas... A veces se hace eso... Cosa que no debería hacer... Porque justamente... Cuando uno comparte... A ver... Se lo voy a mostrar... Para que ya aparte... Sepan... Porque lo tienen que hacer entre ustedes... También es interesante que esto ocurra... Ustedes cuando ponen compartir... Hay... O sea... No comparten... Siempre la opción... Que ponen compartir y ya está... Ustedes comparten un documento... Y hay muchas opciones... Yo acá puedo poner... ¿Sí? Los nombres... ¿Sí? Ya algunos salen... Por defecto... Por haberlos usado... ¿Sí? Acá dice que soy el propietario... Y acá está... En la función de... Editor... O sea que los profesores que estén acá... También están en la función de editor... ¿Sí? Para otros casos... Como igual el caso de ustedes... Dice... Copiar enlace... ¿Sí? Y dice... Cambiar a cualquier persona con enlace... O sea que la persona que ya pincha en enlace... Ya está en condiciones de editor... Porque fíjense... Que tiene... Lector... Que solamente puede leer... Pero no puede hacer nada... Puede comentar al margen... Con un cuadrito... O puede editar... O lo puedo quitar directamente... Y no accede... Pero... Si yo pongo acá... Cualquier persona con enlace... Y se actualizando... Fíjense que... Lo puso por defecto en el lector... Yo lo tengo que corregir... Lo tengo que poner en editor... Esta es la manera para que... Cuando ustedes... Estén ante el documento... No solamente... Ahí dice hecho... Ya está... No solamente... Sea un documento que puedan leer... O comentar al margen... Sino que puedan... Escribir en el documento... Que lo puedan editar... Que lo puedan cambiar... Lo puedan editar... Lo puedan editar... Imagen... Lo que sea que hagan en un documento... Que se pueda hacer... Es función... Son los atributos de editor... Bueno... Para la clase que viene... Vamos a estar allá en... La clase que viene es 17... Ahí nos encontramos ya... Como clase... Tutoriada... Digamos... En el espacio de crear... Menos Dani... Que va a estar virtual... Y vamos a ir... Ya con una... Aplicación... Que ya está armada... Simplemente tenemos unos reajustes... Que tiene todos los... Es un... Es un... Geniali... Que tiene... Todos los enlaces a... Tutoriales de aplicación... Puede ser que vaya... Creo que no metí Prezi... Porque bueno... Prezi... Tenía algunas dificultades... Con Geniali... Para meterlo... Pero... Después en general... Están... Están... Los videos... Tutoriales de un montón de aplicaciones... Que son las que ustedes van a ir trabajando... Para... Todo el proceso... ¿Sí? De creación de sus piezas... ¿Sí? Después de toda esa batería... De aplicaciones que hay para trabajar... De programitas y demás... Ustedes me van a decir... Bueno... Para lo que yo quiero hacer... Me parece que la que más va... Es esto... O pueden combinar... Las que hicieron un poco en Transmedia... Pueden combinar... Distintas aplicaciones... Para que sean tipo multimediales... Y vayan de un lado a otro... Mediante enlaces... O porque hayan embebido... Directamente... El enlace... Y les pega... Digamos... El objeto... Pero... Ya para acceder directamente... Cuando embebemos... En vez de compartir enlaces... Todo eso lo vamos a ir aprendiendo... En la clase que viene... Que va a ser presencial... En el espacio de la biblioteca... Así que bueno... Ahí nos vamos a encontrar... Para eso... Para que... Ya tengamos la clase... De herramientas... Es fundamental... Que... Ya tengamos la idea... Digamos... Por donde van... Quieren hacer... Y lo que ya... Digamos que está resuelto... La historia... La idea... El soporte... Bueno... Eso... Que esté clarito... Debería... Debería estar ahí... A la mano... Resuelto de parte de ustedes... Con la mayor claridad posible... Digamos... De acá... Al... Al viernes que viene... Para que cuando nos encontremos presencial... Vayamos directamente... A trabajar la herramienta... Y ustedes ya tengan en claro... Bueno... Esta herramienta me sirve... Para lo que estoy haciendo... Me sirve para lo que pensé... Me sirve para lo que lo que lo expliqué... Tiene que ir por ahí... ¿Alguna duda al respecto? No, no, profe... O sea... Editamos ahí los avances... O comentarios... Y tener algo más... Para la próxima clase... Sí... 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 Lo que tengan... La reseña... Un poquito más desarrollado... Para que podamos saber... Digamos... Por donde vamos a ir con las herramientas... Así que si quieren ahora... Lo que hacemos es un... Genial... ¿Se podría usar entonces? Pero... Se puede usar cualquiera... Cualquiera... De hecho... La aplicación que yo les traigo... En todos los tutoriales... Me gustaba... Sí... Genial... Hoy por hoy... Es la... La gemita... Digamos... La que anda más... Es como la de moda... Genial... Estamos ahí como en el tope... Pero bueno... Hay otras... Ya les digo... Visme... No puse Rawshor... Pero está Rawshor... Después hay para... Les comparto para hacer... Infografías... ¿Sí? Está Pictocar... Está Canvas... Canvas también para hacer diseño... Que es sobre todo para diseño... Para piezas... Por ejemplo... Para hacer los flyers... Las fiches digitales... Todo lo que es difusión... Canvas viene perfecta... Porque aparte... No solamente trabaja en diseño gráfico... Sino que también... Lo baja como un videíto... Con animación... Con GIF... Y demás... Así que queda... Es muy adecuado para redes sociales... Y para difusión... Por ejemplo... En un blog... O en el compartir por el... El Facebook de... De Crea... Bueno... Recuerden que... Un poco en la difusión... Está la cuestión de... De cómo convocar audiencias... De cómo convocarlos... De cómo... Bueno... A traerlos... Traerlos... Digamos... Al redil... De la producción... Con ofertas atractivas... Así que un poquito de... De enigma... De atractivo... Que vaya por ese lado... Que genere algún tipo de expectativa en el otro... Para que venga... Bueno... Si les parece... Nos damos... Son... Exactamente 20... Así que da... Hacerlo... 16.50... ¿Les parece? Sí... Vamos acá... Y 16.50... Retomamos... Actividad... Ya con... Las ideas... Un poquito de ustedes... En 30 minutos... Traten de poner... Por lo menos... El tema de... De... Las reseñas... De las tres piezas... Si llegaran... A hacerlo rápido... Bueno... Avánzanse en el tema de los problemas... Si no en el tema de los problemas... Lo hacen... Digamos ya... Por su cuenta... Después de que cortemos la clase... ¿Les parece? Bueno... Bueno... Las dejo trabajar entonces... Y nos vemos en... De acá... Exactamente... Y 50... 16.50... ¿Sí? Ahí estamos...